Pues no hay que cerrar prácticamente el paraguas porque mañana esperamos, Isabel, la visita de Óscar. Sí, frentes asociados a esa borrasca profunda a Óscar comenzarán a llegar mañana a la península. Van a barrer a la región por lo que esperamos precipitaciones generalizadas. Va a ser una jornada desapacible con muchas nubes y con acumulados entre la jornada de mañana y la jornada del jueves que van a estar en la región esos acumulados entre los 10 y los 30 litros de agua por metro cuadrado aproximadamente. Además, tras el paso del frente vamos a notar un descenso notable de las temperaturas porque en el día de mañana los valores pueden bajar hasta en 7 grados. Eso sí, en la jornada, Ana, del jueves las temperaturas volverán a subir.